Bienvenidos a Arequipa, la segunda ciudad del Perú. Arequipa es conocido por sus construcciones con la piedra volcánica del Ciellar, también por esta hermosa plaza de armas y por su club de fútbol. Puede que sea la segunda ciudad más grande del Perú, pero en Arequipa tienes una sensación de estar en un pequeño pueblo. La historia colonial combinada con los notables esfuerzos de preservación, das en una de las ciudades más atractivas del Perú. La plaza central o plaza de armas está dominada por la imponente catedral, con sus dos distintivos campanarios. Al caminar por las calles, puedes creer fácilmente que ha retrocedido en el túnel del tiempo hasta la era colonial. Desde sus aceras limpias y empedradas, hasta los decorados pórticos, esta ciudad ha abrazado su pasado permanentemente a través de la historia. Hola, mi nombre es Carlos Endrech, jefe de marketing de FBS Melgar, y les doy la bienvenida a la casa club de FBS Melgar. Cuéntanos, este es el museo también del club, ¿verdad? Así es, aquí están las oficinas administrativas, el museo y la tienda oficial del club. ¿Y nos vas a hacer un tour entonces? Sí, claro que sí. ¿Te acompañamos? Por favor, pasen por favor. Bienvenidos al museo de FBS Melgar. Bueno, este museo ha sido ordenado cronológicamente desde la era de fundación del club, el 25 de marzo de 1915 bajo el nombre Juventud Melgar, hasta el 2018, que es uno de los últimos trofeos que tenemos aquí. Aquí en la parte central podemos ver el acta de fundación del club, que nace siendo fundado como Juventud Melgar, un 25 de marzo de 1915 en el Parque Domel, bajo sociedad de varios jóvenes arequipeños que gustaban del fútbol. Así como también en la parte superior puedes ver una bandera antigua del club. Por la parte izquierda empezamos cronológicamente viendo varios trofeos desde 1919 en la parte superior, pasando por las etapas de Melgar, participo en la Copa Perú, en el campeonato, en varios amistosos regionales, distritales y locales. Para mí, Melgar representa una de las cosas mucho más fuertes y mucho más grandes de sentimiento laboral, de amor hacia dos colores que te producen una pasión inexplicable en realidad. ¿Y por qué los colores negro y rojo? Bueno, la historia nos cuenta que es sangre y luto en honor al poeta Mariano Melgar. Y de alguna manera, exaltante fue que se resaltó el mismo recibimiento con toda la gente en la Plaza de Armas el año de nuestro centenario, el 2015, cuando salimos campeones. La gente también se abarrotó en la plaza, colmó el estadio de la UNSA, llegamos todos y de ahí bajamos todos a la plaza a celebrar. Fue inconmensurable, yo estaba en la tribuna y que era una emoción tan grande en el último minuto de ganar el partido del gol de Bernardo, la celebración de Bernardo. Había gente que se abrazaba con gente que no conocían, pero igual estaban ahí en el estadio de la UNSA por Melgar y eso fue muy grande lo que transmitía en ese partido. ¿En esa época has tenido otra razón para Melgar, pero ya tenías el corazoncito para Melgar? No, sí, yo siempre he sido hinchado de Melgar desde muy chiquito, así que siempre y no me podía perder esa final. ¡Ha pintado Luis Haray! ¡Entonemos Arequipa! ¡Entonemos un grito de gloria! ¡Pasaron 34 años para volver a decir ¡Melgar campeón! Y fue emocionante, ¿no? Sentir todo ese calor, ese momento tan apasionante que definitivamente los jugadores de alguna manera están acostumbrados, muchos de ellos que logran conseguir títulos, a que la gente lo respalde de esa manera. Pero nosotros como periodistas, siguiendo este tipo de finales, te queda marcado, te queda marcado ese momento al sentir ese calor de toda la gente vibrando desde las tiberunas, un momento que definitivamente nunca lo voy a olvidar en mi carrera. Pues hoy por hoy Melgar ya es el quinto año que está peleando arriba y está peleando en los primeros lugares a nivel nacional y esa es la intención, ¿no? Ser una ventana y no solamente eso, que funcione como un negocio de ventajugadores y muchas cosas más.